Usted también ha visto dentro de la policía cómo se han utilizado las denuncias falsas por violencia de género. Correcto. Hasta el punto que ha habido una señora que ha denunciado a su marido porque estaba habiendo porno, ¿no? Sí, no pasan pocas ocasiones. De hecho, le digo más. Ese caso, hablo de varios casos y luego de casos reales, que son un drama, evidentemente. Pero lo que está pasando actualmente, aparte de vulnerar el principio de igualdad ante la ley, pues es un abuso. En cualquier persona, hombre o mujer, que esté en un proceso de separación, es conocedor de que si la pareja femenina le denuncia sin base alguna, sin fundamento, sin prueba alguna, el varón se queda detenido 24 o 48 horas en dependencias policiales. De hecho, le digo más. Esta semana han detenido a un compañero en base a una denuncia falsa por un tema de custodia de los hijos porque le denunció a su mujer y el compañero lo han tratado básicamente como un perro en dependencias policiales. O sea, que eso del corporativismo es muy relativo. Esto justamente me gustaría referirme a esto porque hay como una especie de falso mito diciendo que con la sola denuncia que tienen que detener al denunciado, ¿no? Esto ocurre muchas veces. Yo hablo con los funcionarios policiales y dicen, no, no, es que el protocolo, el protocolo, digo, ¿qué protocolo? No existe un protocolo por el cual un denunciado por violencia de género tiene que ser automáticamente detenido. Pero esto parecería que es ese falso mito que se repite y es absolutamente legal. No se puede detener por la sola denuncia. Hay que hacer una serie de diligencias, preguntar primeramente a los testigos, hacer esas diligencias de averiguación, en fin, muchísimo antes de ir directamente con el detenido al calabozo. Usted en el capítulo 12 habla de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Madrid y ahí dice que denunció diversas irregularidades que le abren nuevos expedientes disciplinarios y provocan el fin de su carrera. ¿Qué pasó? Pues que hay una serie de personajes en la Policía Nacional que sirven a intereses políticos, da igual el Partido Popular, el Partido Socialista, hablan de cloacas de interior y hay cloacas de varios colores, digamos. Entonces, en la Corporación de la Policía Nacional, si tú denuncias cierto tipo de cosas, pues te ves que te pasa el Estado como un rodillo. Yo siempre digo que yo no soy el único, evidentemente, yo no vengo aquí a atacar a la Policía, vengo a defender a los que son buenos y a los que son profesionales. Pero claro, hay una parte que son delincuentes, que son sicarios al servicio de un partido político. Entonces, lo que pasa es que tú, si denuncias cierto tipo de cosas, pues te van expedientando, te van haciendo un acoso laboral, pero brutal. Y a mí me acabaron jubilando, evidentemente.